¿Qué pasa? ¿Qué a la mierda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo informativo donde ayer os confirmé que se había filtrado un vídeo donde el Rey de Hielo está dentro de la esfera Pues hoy podemos ver ese Rey de Hielo y ver que eso es cierto y no es falso ¿Y cómo lo podemos ver? Pues muy sencillo, nos vamos a patio de juegos y empezamos a construir una escalera hasta arriba como hice yo ayer A ver si somos capaces Y si subimos hasta arriba, nos matamos Nos matamos Perdón, perdón por ese insulto a mi audiencia, perdón Me podéis matar si queréis, eh, perdón por ese insulto Creo que esa caída ha sido un insulto hacia vosotros Pero me da igual Así que vamos a continuar Vamos a ver si somos capaces, eh Quita esta mierda ¡No! ¡No! Pues nada Todo lo que he inventado yo, nada No sirve para nada Se ha ido toda la mierda Vamos a ver El caso es que llegamos aquí, eh A la esfera como ayer Y señores Adivinar qué pasa Adivinar qué pasa Si hago esto ¡Fíjense! ¡Es el Rey de Hielo! Y como es el Rey de Hielo Pues como lo dije ayer Como lo dije ayer en la foto esa que puse Es de un vídeo donde está el Rey de Hielo dentro de la esfera Y ahí está El Rey de Hielo está dentro de la esfera Confirmado Y bien También hay una cosa peculiar Y es que la nieve se está extendiendo por el mapa Se está extendiendo Eso quiere decir Que va a haber una tormenta De hielo ¿Y por qué digo eso? Porque hay otra información Sí En pisos picados Bueno No tiene por qué ser ahí Pero vamos a hacer una cosilla Saltamos Y bajamos al castillo A ver Qué ha cambiado por dentro Si tenemos alguna cosa interesante Si no Tampoco me interesa mucho Vamos a mostraros otra vez el castillo Ya que soy muy pesado con el castillo de las narices No hago nada más que mostrar el castillo El castillo El castillo El castillo Y luego resulta que no hay nada ¿Sabes? Pues yo lo veo igual No sea deshecho Así que los pingüinos deben de estar por aquí Vamos Es que aquí Tiene que haber algo escondido Y esto se tiene que destruir No tendrá que ver esto No tendrá que ver Con que cuando se destruya esto Salgan los bichos Los enemigos O la invocación O lo que sea eso Del rey de hielo La esfera esa Que es una invocación Un conjuro ¿Eh? No tendrá que ver con eso Esto se destruirá Y saldrán todos los bichos por aquí Tiene mucho sentido Además tenemos esta puerta Yo creo que puede pasar eso No sé si será así o no Pero Es mi teoría Pueden salir por aquí Y Destruir el mundo Bueno O lo que sea esto El caso es que Os voy a enseñar Algo más A ver ¿Dónde están los pisos picados aquí? Uy Con los soniditos de mierda Hay los soniditos de mierda Que me están trayendo Ahí están Ahí están los pisos picados Vamos a los pisos picados Vamos a los pisos picados Porque ahí hay una televisión Donde se puede confirmar Todo lo demás Y es que va a haber Una tormenta de hielo No hace falta que se confirme Es que es cierto Va a haber una tormenta de hielo Porque ya lo puse ayer En Dije que Iba a haber unos desafíos Tipo 14 días de Fortnite Y Y sí Va a haber una tormenta de hielo Y esos van a ser Los desafíos que hay que hacer No sé cuándo saldrán La semana 7 Está a un par de horas De salir Y eso creo que puede ser En esa semana Es decir Esta semana Pero no se sabe El caso es que Ya tenemos Lo primero El rey de hielo Está ahí arriba Y no sé dónde hay Televisiones aquí Pero creo Creo recordar Que hay una televisión Arriba Así que voy a subir Arriba del todo A ver si puedo subirme A un tejado Y buscar Una televisión Para mostraros Que hay algo más A ver A ver Aquí no me van a molestar Los pendejos estos Mírala Ahí está la televisión Pero Y aquí Confirmado señores Warning Warning Tormenta de hielo Ahí lo veis El mapa está amenazado Por una tormenta de hielo En pico polar Es decir Eso de allí Ya tenemos aquí La televisión Ya tenemos otra confirmación Ya tenemos todo preparado Para la tormenta de hielo Espero que os haya gustado El vídeo Y ahora os voy a dejar Con un gameplay A ver si me sale A alguien trolear Un saludo Yes I can't sing Among the singing Oh yeah Oh yeah Callese ya Hombre Deja de bailar A ver ¿Dónde vais Pendejos? ¿Por qué va el sabotín? ¿Por qué? ¿Por qué va el sabotín? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Es España? ¿Es España? ¿Es España? Sí, España Sí, España Sí, España Sí, España Oh yeah Tú hablar español Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Es portugués ¿Por qué va el sabotín? ¿Por qué va el sabotín? Mohamed Salah ¡Viva Mohamed Salah! ¡Viva Mohamed Salah! ¡Fuera! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Piscinero! No Bueno Uno que ha vuelto ¡Me amamos Mohamed! ¡Te ayudaré! ¡Te ayudaré! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Yo no tener armas! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Armas por ahí! ¡Yo me cojo esto y me voy! ¡Vete! ¡Amigo! ¡Friem! ¡Friem! ¡Vámonos! ¡Friem! ¡Vamos de aquí! ¡Yo me voy! ¡Aquí os quedáis! ¡Hasta luego! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! Ups, no se ni como lo he hecho, pero vale. España, ¿de dónde estás en España? ¿Qué? ¿De dónde estás en España? ¡Ah, España! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡No! ¡No te acuerdas de mí! ¡Gana, amigo! ¡Bien gana! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Vamos, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, la información y todo esto, y la partidita, hasta el Giri. Un saludo, hasta la próxima.